Y luego otra vez Pedir que la hicieran extensiva Duda en cuanto al proceso Y ahí vamos a ir con lo que sigue Con el diferente tipo de plástico Vamos a decir así Nosotros ya a lo mejor no lo vamos a ver Pero ustedes como jóvenes deben de motivarse Que además lo que pasa Es que los jóvenes y los niños Traen esa cultura porque ellos si se les educó así El producto o sustancia generado por actividades humanas Y en estas actividades ya no nos sirven Pero bien, pasando y siguiendo con el tema de la basura 100 colonias se registraron A las 100 colonias les estamos entregando el costal Para que empiecen a reciclar en el costal Y la división entre que si van a encontrar Qué tipo de plástico y van a reciclar Y es un concurso que se termina el día 6 de junio El 6 de junio va a salir la colonia O las colonias ganadoras Que es la colonia que más recicle Esa es la colonia que le vamos a otorgar Equipamiento para su plaza ¡Gracias! ¡Gracias!